Si señor, acompañamos con las manos de toda la iglesia Si señor, aleluya Y adoramos el nombre 3, 2, 1, dice Para, eso Si señor, aleluya Te daré al señor cuando él volverá Sé que él volverá A llevar lo suyo A reinar con él Al hogar eterno donde pueda preparar A su mansión A su mansión Vamos, partemos juntos A aquel hogar eterno Donde los salvos se gozaran Allí nos sobran Vamos, partemos juntos A aquel hogar eterno Donde los salvos se gozaran Allí nos sobran Besos, aleluya Y adoramos el nombre madre Bendiciones a los hermanos presentes en esta noche Si señor, aleluya Grandes amores de Cristo en esta noche A preparar A su mansión A su mansión A su mansión Vamos, partemos juntos A aquel hogar eterno Donde los salvos se gozaran Allí nos sobran Allí nos sobran Vamos, partemos juntos Aquel hogar eterno Donde los salvos se gozaran Allí nos sobran Allí nos sobran Y a su nombre Gloria Si señor, aleluya Vamos a cantar otra alabanza Más en esta noche hermanos Para la gloria Gloria al Señor Y a su nombre Que vive Si señor, aleluya Si madre, aleluya Madre de los cielos Hoy yo te pido Que llenes a mi vida De tu gran amor Madre de los cielos Hoy yo te pido Que llenes a mi vida De tu gran amor Así Yo puedo amar Amar a mis hermanos Así Yo puedo amar Amar a mis hermanos Estuve tan solo Vamos a cantar En esta noche hermanos Estuve tan solo Muy triste y perdido Muy triste y perdido Ya no sé A quién confiar Completamente Perdido de paz Pero tú, pero tú Señor Me llamaste un día A dar el perdón a mi vida Y me dice la paz Y me dice la paz y el amor Y me dice la paz y el amor Me llamaste un día A dar el perdón a mi vida Y me dice la paz y el amor Amar a mis hermanos Amar a mis hermanos Grande amor de Cristo En esta noche hermanos Terminando esta alabanza Vamos a orar hermanos Amar a mis hermanos Estuve tan solo Muy triste y perdido Ya no sé A quién confiar Completamente Estuve perdido Perdido, perdido, perdido De paz Pero tú, pero tú Señor Me llamaste un día A dar el perdón a mi vida Y me dice la paz y el amor Orando a la iglesia en esta noche Querido buen Dios Que están los cielos Te damos gracia Por este hermoso momento